El gerente de área que la aprueba, desaprueba o la modifica en volúmenes, cantidades. El gerente de área puede decir sí, con un simple revisar la hora de solicitud, pero él no ha revisado hacia atrás, ciertas etapas se fueron quemadas. Sino que cuando dicen sí, tengo que yo ir a avisar, ¿sabes qué? Creo que ahí es mi historia. O mandamos un mes atrás esto mismo. Entonces, empezamos a entorpecernos entre nosotros la solicitud de la tonta. Para que no suceda eso, aquí es donde tenemos que darle un poquito más duro en el fiordo, en la piscicultura, para que no compremos dos veces lo mismo. O estemos comprando de acero. Todas las semanas comprando formalinas, todas las semanas comprando sal. Todo lo podemos proyectar y ir a un proveedor y decirle, esto es lo que yo quiero en el año, lo quiero semanalmente.